Un grupo de migrantes haitianos que se encuentran de nuevo durmiendo en las calles en campamentos provisionales en la Ciudad de México, marcharon en la capital para exigir permisos de trabajo e instalaciones que les permitan vivir en condiciones dignas. Así es como lo estás escuchando de nueva cuenta, migrantes en nuestro país protestan para exigir permisos de trabajo y que el gobierno además les dé instalaciones para vivir de manera digna. Los haitianos son la nacionalidad que más solicitudes de asilo han presentado en lo que va del año, con cerca de 18.860. Esta no es la primera vez que se presenta una protesta como tal, pues desde hace meses hay muchos migrantes que se encuentran en Ciudad de México en campamentos provisionales. La escasa representación, alegaron los organizadores, se debe a que si todos abandonan la plaza, temían que las autoridades desmantelaran el campamento. Además que las autoridades apenas destinaron a dos agentes de tráfico para garantizar la seguridad de la marcha. Muchos hermanos haitianos están enfermos en el campamento. Es difícil la situación y no hay acercamiento de ninguno de los tres niveles de gobierno, expuso a los medios de comunicación Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. Muchos llevan días sin comer, sin agua para bañarse y quieren quedarse en México. No pueden entrar a los Estados Unidos, agregó. La estancia en México para la mayoría de haitianos además dijo, solo tiene un sentido, trabajar y ahorrar dinero para iniciar una nueva vida o traer a sus familias al país. Además, algunos migrantes que acudieron a esta protesta han dicho que llevan en las calles sufriendo, durmiendo, en las banquetas y que lo único que quieren es trabajar y ayudar a sus familias. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? ¿Qué debería de hacer México ante la creciente protesta de migrantes para que les den un trabajo e instalaciones dignas para vivir? Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.